Maite Perroni es una de las actrices más populares de la televisión mexicana y ahora está por entrar en una etapa en su vida ya que se convertirá en madre. La estrella estaría por cumplir casi tres meses de embarazo, de acuerdo con lo que reveló una amiga cercana a la revista TV Notas, por lo que la ex RBD estaría esperando a su primer hijo con el productor Andrés Tobar, con quien ha mantenido una relación desde octubre pasado tras separarse de su esposa Claudia Martín. De acuerdo con la amiga cercana a la pareja, ellos estarían esperando un poco más de tiempo para poder dar el anuncio y asegura que están muy felices y enamorados. Ambos están en su mejor momento profesionalmente hablando y sin duda están orgullosos el uno del otro. Se apoyan incondicionalmente y más ahora que les llegará un gran regalo de la vida, indicó. Asimismo, aseguró que fue la misma Maite quien lo dijo de sus propios labios ya que la cantante se los contó a sus amigas hace una semana. Estaba tan emocionada que ni siquiera estaba preparada para dar la noticia, se le salió de las manos y fue mucha alegría, dijo. Además declaró que la pareja ya estaba buscando tener un bebé y lo deseaban desde hace tiempo, por lo que están esperando a que pasen los tres meses para poder dar el anuncio.